¡What's Time! Empresa MV Arts & Music, el jefe de entertainment y viva tu música presentan... Sábado 3 de Septiembre, Plaza de Toros, el Zarape de Deleno, California Jaripeo y baile, masivo y chingón Con la ganadería más poderosa, Rancho La Misión de Hugo Figueroa ¡Otomo Figueroa! ¡Su Rancho La Misión! ¡Eso es todo! El legado continúa Los toros bárbaros de Rancho La Misión montan jinetes campeones del gallito de Morelia ¡En la música, Edgardo Núñez! ¿Qué viene y qué va? ¡Qué buenos carros están! Trancaso tras trancaso con Edgardo Núñez La experiencia de la vida viene como he batallado Les cambió la suerte, pero no fue fácil Y Banda La Fantástica Se ven cantando y cantando Boletos en tiguetón.com y Lenusa ¡Vueltas abren a las dos! ¡Empresa MB! ¡Solo grandes espectáculos!